En este momento, vamos a hacer contacto con su alma. ¿Podemos hacer contacto con el espíritu de Devani en este momento? El papá de Devani conoce al asesino. Queremos saber si la primera autopsia de Devani Escobar fue manipulada. ¿Quieres justicia? ¿Quieres venganza? La persona que terminó con la vida de Devani es cercana a su papá. ¿Murió esa misma noche? Andrea Maga dice que quería preguntarle si el papá de Devani es violento con la mamá. Si el señor Mario Escobar es agresivo con la señora Dolores. Déjenme decirles que en este momento vamos a hacer contacto con su alma. ¿Quién de ustedes quiere que vaya por el péndulo y hagamos una sesión de invocación al espíritu de Devani? Yo les voy a decir algo. Podemos hacer la invocación y podemos tratar de que venga. Sin embargo, ojo, nunca vamos a estar seguros de que es 100% ella quien está conectando. Ok, si puede intervenir en alguien más entonces. Vamos a hacer sesión de péndulo, abro sesión de péndulo en este momento. Invoco a todos los ángeles y arcángeles que estén cerca. A ti, San Miguel Arcángel y a todas las triadas de ángeles de las cuales tú eres príncipe. Invoco también al espíritu amado de San Gabriel Arcángel, de Zadkiel, Rafael. Vengan y acérquense a mí. Hago también invocación al alma del maestro ya fallecido, Samael Agüeora, que sea presente en este momento. Y queremos hacer presencia con el espíritu de Devani Escobar. Quiero saber si por medio del péndulo podemos contestar algunas preguntas. Quiero que me des, voy a ponerlo aquí porque es que está demasiado corto para que vean mis manos, obviamente. Quiero que me des tu sí en este momento. Dame tu no en este momento. ¿Cuál es tu sí? ¿Cuál es tu no? ¿Quieres contestar algunas preguntas mías en este momento? ¿Podemos hacer contacto con el espíritu de Devani en este momento? No. Voy a preguntarte de nuevo. ¿Podemos hacer contacto con el espíritu de Devani en este momento? La respuesta es no. ¿Podemos, a través de ustedes, de su energía, saber algunas, o sea, contestar algunas preguntas sobre esta chica? Sí. Observen bien el péndulo, chicos, y hoy no se está moviendo como se mueve siempre, ¿están de acuerdo? Quiero que me digan si el espíritu de ella ya trascendió. Quiero saber si ella ya está en paz. La respuesta es no. Quiero saber si ella está de acuerdo con todo lo que están haciendo con su cuerpo. La respuesta es no. ¿Está ella preocupada por sus padres? Sí. ¿Quiere ella que su padre siga con las investigaciones acerca de lo que pasó? La respuesta es no. No. ¿Quién la mató? Ok. Queremos saber si ella fue asesinada. Sí. ¿Su muerte fue un accidente? No. ¿Fue asesinada? Sí. Sí. Lo que dijeron sus amigas fue la verdad. Sí. Sí. No. ¿Devani conocía a la persona que la asesinó? La respuesta es sí. 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 Es por eso que ella quiere que su padre se detenga en las investigaciones. ¿Esa persona que la asesinó estuvo en la fiesta con ella? No. Dale nombres. Ay, Dios mío, no sé, no sé. Solamente me sé el nombre del jaguar, pues, pero no sé quién más. Ay, ya me cansé de recargar mi mano, ¿saben? La recargo para que mi mano esté completamente quieta, pues. Firme. Ajá, y no se mueva. Mi mano tiembla un poco, ¿ven? Por eso esta parte de aquí tiembla un poquito, porque... Ah, fue el del lugar, ok. ¿El taxista fue quien la asesinó? No. El jaguar tiene que ver en el asesinato. Sí. El papá de Devani conoce al asesino. Sí, supongo que porque ya está entre los sospechosos. ¿Se sabrá quién la mató? Queremos saber si al final sabremos quién la mató. ¿Se sabrá quién la mató? No. ¿Las amigas están involucradas? Oh, por Dios. Está dando un movimiento diferente. Diferente, sí. Oh, my God. ¿Las amigas están involucradas? Oh, por Dios. Lo que estás haciendo no fue las respuestas. Dios mío, no sabe. Vean cómo está marcada de recargarme, porque no quiero moverlo, pues. Ponte algo cómodo para que no te lastimes. Es que no tengo nada, pues. Hola, Ángel. No, no sabe si están involucradas. Un trapo. Creo que... Aquí está el gorrito de mi sobrina. Ahí está. Sí, porque no he cansado de estar así. Sí. Obviamente yo lo quiero recargar para no mover mi mano. Claro. ¿Saben si alguien ganó algo con su muerte? ¿Alguien ganó algo con su muerte? Sí. Sí. ¿Dinero? No. Perdón por la pregunta. ¿Qué trata? Estamos haciendo una sesión de péndulo. El canal de tu momento, aquí donde están justo en este momento, es un canal multicontenido. Tenemos contenido de todo. A veces solo platicamos. A veces cantamos. A veces hacemos pillamadas. Pero también estamos en el área paranormal. Y a veces hacemos sesiones de péndulo. En una sesión de 40 preguntas, con personas como ustedes, haciéndoles preguntas que ustedes necesitan saber, solo se ha equivocado dos veces. De 40 preguntas, solo dos veces. Ok. Queremos saber si... Dios mío. ¿Escucharon un sonido? Sí. Sí se escuchó. Sí. Explotó la vela. Suenó. Una de las velas explotó. Aventó esto para abajo. Sí. Es la energía, claro. Queremos saber si la primera autopsia de Devaney Escobar fue manipulada. Sí. Queremos saber si podemos hacer contacto con el espíritu de Devaney. No. Quiero saber la verdad. ¿Está el espíritu de Devaney con nosotros? No. Hay más videos que esconden en la Fiscalía. ¿Está el espíritu de Devaney? Sí. Eso sí. Queremos saber si ella murió en el hotel. Sí. ¿Quieres justicia? No. ¿Quieres venganza? No. ¿Quieres que esto pare? Sí. ¿Por proteger a su familia? Exacto, porque creo que más bien ella está preocupada. ¿Quieres vengan y proteger a su familia? Sí. Quiero que vean el movimiento. Está muy exagerado el movimiento. Sí. ¿Su papá corre peligro? Está más intenso. ¿Fueron varias personas las que terminaron con su vida? Sí. ¿La persona que terminó con la vida de Devani es cercana a su papá? No. ¿Murió esa misma noche? No. ¿Escuchó algo o vio algo que no debía, por eso la mataron? No. ¿Está relacionado con el gobierno? Sí, creo que son temas políticos. ¿La persona que atentó con su vida tiene algo que ver con la política o estos son temas políticos? Sí. Sí. Me sorprende el movimiento. Está muy, muy leve, muy leve. Está muy indeciso el movimiento. Está muy leve. No sé si le falta energía. A ver, voy a colocar mi mano. No. No. Ah, ok. Está encendiendo. Pensé que se te había apagado. Voy a... No, sí tiene energía. O sea, mi energía es la que lo mueve, pues. Pero acá, al responder las preguntas, al responder las preguntas, ya no se mueve tanto. Devani, ¿estás preocupada por tu papá? ¿Estás preocupada por tu papá? No, sí. 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 Podría preguntarle si el papá de Devani es violento con la mamá. ¿En serio? Puede ser. Queremos saber por medio del péndulo si el señor Mario Escobar es agresivo con la señora Dolores. Sí. No, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esto? Fue una pregunta de la audiencia. Fue una pregunta de la audiencia. O sea, sí. Sí, inclusive hay otra pregunta que dice que si él ha abusado de la señora. ¿Pero ha abusado en qué sentido? Se ha abusado. Ustedes no ven en círculo, pero yo de acá lo veo derechito. ¡Ah! ¿Es en serio? ¿O qué? Dime cuál es tu sí en este momento. ¿Cuál es tu no en este momento? Voy a preguntarte una vez más. ¿Es el señor papá de Devani, agresivo con la señora Dolores, mamá de Devani? Para mí es un sí. Eso es un sí. Ok. Quiero saber si es el espíritu de Devani directamente la que me está contestando. No. El señor Mario. Yo te pregunto. ¿Está interesado en obtener un puesto político a razón de la muerte de Devani? No. No. ¿Fue su papá quien la mató? No. ¿Su padre está relacionado con la muerte de ella? No. Abusó de ella. Ay, Dios. Esas son preguntas muy... Puede pasar. Dios mío. Ah. Queremos saber si a Devani le gustó el mural que le hicieron. Sí. ¿Devani sabía que era adoptada? Sí. Sí. Aquí dice que Devani quiere que las investigaciones se detengan. No quiere que sigan investigando más. Sí. No quiere que sigan investigando más. No quiere que sigan investigando más. Dios mío. Por seguridad de su familia. Exacto. Qué fuerte. Oigan. Esta pregunta sobre la violencia doméstica. Demasiado fuerte. Pobre chica. Es mejor no seguir presionando exacto. Qué chido que sabes cuándo detenerte. Quiero dar las gracias a todas las entidades que se conectaron. A esas que hicieron conexión con nosotros. San Miguel Arcángel. San Gabriel. San Rafael. Por hacerse presentes. Por traer a toda la tríada de ángeles a poder comunicarse con nosotros. La entidad que estuvo diciéndonos y contestando todas nuestras preguntas. Otra vez tronó algo. Qué chido. ¡Gracias!